¿Qué es la empresa especialista en túneles y obras subterráneas? RACONO es una empresa especialista en túneles y obras subterráneas. Nos dedicamos básicamente a tres áreas de negocio, como es la ingeniería civil, la energética y la minería. En los últimos cuatro años, desde el 2011, nuestra actividad se ha impulsado, acreditando más de 6,5-7 kilómetros de túnel para uno de estos años. Básicamente, en los distintos rubros que aquí ponemos, como es la ingeniería civil, haciendo caminos y autopistas, vías férreas, metro, minería y energía. Dentro de los productos relevantes de estos últimos años, principalmente, tenemos muchos túneles para trenes de alta velocidad, túneles para trenes convencionales, básicamente en España. En México, ahora mismo, tenemos el desarrollo de una línea de metro dentro del Distrito Federal. Tenemos túneles viales, como fue el autopista Durango Mazatlán, la que nos hizo ser el mayor constructor de túneles de la historia de México. El túnel de Puruchuco, en Atevitarte, que esperamos se ha inaugurado, no tardando más de 15 días. Confiamos, el túnel está terminado, falta un tema burocrático, confiamos, se resuelvan estos días. Tenemos estos túneles hidráulicos, en Guatemala principalmente, como Renace 3 y Recreo, en México a 42, y galerías mineras en La Campa y en Naica, en México. Esto seguramente es una apuesta en contexto de por qué, después de tres meses charlando con el amigo Benjamín, nos propuso realizar una serie de conferencias sobre innovación en minería y trabajos caráneos. A este llamado, la verdad es que atendieron gustosamente varias empresas, de las cuales están aquí representadas BAST, que es una empresa química que es el principal productor de aditivos para hacer concreto, de concreto avanzado, de concreto de alta resistencia, Subterra, que es una ingeniería de origen español, si bien su principal actividad está en Chile, tiene oficinas en Chile, Colombia y aquí en Lima. Maxan, si no es el mayor productor de explosivos del mundo, si es el que mayor implantación tiene en todo el mundo. Campos y abogados son los abogados especialistas en infraestructuras y en temas de mirelos, en los cuales nosotros nos apoyamos a la hora de realizar todo tipo de contratos y accesos y con la administración. Y por último, nosotros, que realmente el origen es español, lo mismo con mi acento, pero el 70% de nuestra producción está fuera de España, principalmente en México y Guatemala. En Perú estamos terminando de comenzar, pero bueno, poco a poco iremos paso a paso. Para hacer una pequeña semejanza y ver las diferencias entre los túneles civiles y mineros, que son los temas que nos ocupan, podemos ver que las semejanzas entre los túneles que hacen, digamos, civiles, los que serían viales o serían hidráulicos, es que siempre tienen el mismo sistema de ejecución, lo mismo que la minería. Básicamente, todos basados en la perforación y la voladura, como es con el método austríaco tradicional. La misma utilización de la minería, para eso compartimos básicamente los mismos equipos y algunos sistemas de transporte. Las diferencias principales vienen por el origen de a qué es debida cada actividad. En la minería lo que prima siempre es el mineral y de donde sale el dinero es del mineral. Mientras que en las obras civiles lo que obtenemos o lo que buscamos es comunicar siempre dos puntos, ya sea para temas de agua, para temas de viales o para temas de ferrocarril. Entonces, las longitudes siempre en mi vida serán mayores de todos los túneles. En dimensionamiento, generalmente, los túneles de mira suelen ser más bajos, por eso las escuptran las palas cargadoras de frente, ya que no necesitan tanto válido. La proyección temporal, es interesante un túnel minero mientras produzca mineral. Luego nos da igual que se hunda, que se caiga, o que sea cámaras y pilares, que luego los abandonas cuando esa beta ya no es rentable. Mientras que en lo que son los túneles viales intentas que dure todo lo que es la explotación de la confesión. Y los acabados. Los acabados siempre son mucho más exigentes en obra civil que en minería. No nos interesa tener un revestimiento de concreto para que resista incendios, salvo casos muy puntuales, mientras que en el tema de túneles de alta velocidad o temas de diarios de carretera, sí es muy interesante este punto. En la ejecución de túneles, tradicionalmente se ha dividido desde hace unos 20-30 años en dos tipos de métodos, los tradicionales y los que eran con toleradora. Los tradicionales eran los que estaban asociados a minería, que eran el método austriaco, el método virga o el método aliván, en función de si acometes primero los astiales o acometes lo que es la bóveda y luego los bataches. Y la tronadora, los que no tendrían nada que ver con minería, ya que la tronadora apenas se utiliza para minería. Entonces, están las tronadoras doble escudo, de escudo simple o escudo de presión de venta. La importancia de los métodos mineros en los avances de la bóveda civil, vamos a poner dos ejemplos claros. Uno, son dos ejemplos reales, uno en España y otro aquí en Perú. El túnel de San Pedro es un túnel donde se proyectó hacer con túneladora, con una tronadora CBM, era un tren de alta velocidad, un bitubo, una longitud de 9.500 metros y un diámetro de 9.44, tenía el máximo. ¿Qué ocurrió? Que esta tronadora está proyectada para terrenos muy competentes. Por eso tiene apenas un escudo muy corto, un erector de adovelas, o sea, un erector de cerchas que desde el erector hasta lo que es el frente de avance hay casi 10 metros, unos gripper que apoyan contra el terreno, lo cual necesitaba un terreno muy competente y estaba preparada para hacer una mínima de 30-40 metros diarios, los cuales jamás hizo, hizo 3 kilómetros la vez que más, o sea, en total, cuando terminaron la obra. Cuando terminaron la obra. Los problemas de ejecución fueron que se eligió mal el método de excavación, se eligió mal el método de excavación porque no se disponía de suficiente información geológica y naturalmente hubo una pérdida de rendimiento terrible. Las soluciones fueron que se cambió el método de ejecución para lo que se pasó a hacer con el método austriaco, con perforación y voladura, para lo que se aperturaron ventanas intermedias, se adaptó a la maquinaria, se adaptó a lo que fue la tuneladora intentando darle más cobertura al espacio inseguro que daba entre el escudo y el elector de cerchas y se hizo un diseño de ventilación específico, ya que el tránsito vehicular y la cantidad de gente trabajando en distintos frentes acumulaba muchísimos clases. Se abrieron distintas ventanas laterales, mientras que el eje del túnel vendría por aquí y se generaron cavernas de este estilo. Estas cavernas tenían la particularidad de que tenían cuatro frentes de avante, uno, dos, tres y cuatro, para las cuatro frentes para sustituir la tuneladora. Se diseñó una ventilación forzada con una serie de ventiladores aspirantes con unos soplantes que hubieran detrás. Como hemos dicho, las innovaciones que se aplicaron en este punto fueron, y se replanteó la legislación para el almacenamiento de explosivos. Hasta ese entonces solo se podían almacenar 500 kilos día en depósitos temporales, pero hablamos de zonas urbanas, o sea, estamos hablando de zonas cercanas a población. Entonces, hubo que echar la ley e echar la trampa. Cuatro frentes de ataque necesitaban mínimo 2.000 kilos diarios, y ese suministro no te lo daba nadie. Había que crear, disparcializar el túnel, como si lo estuviéramos haciendo, entramos y adaptamos la ley, una ley que posteriormente se reguló. Como hemos visto, se creó un sistema de ventilación forzada vertical y una planificación coordinada de las labores. Aquí se utilizó incluso un programa de tráfico, de tránsito vehicular, porque el espacio que generaba para poder pasar los camiones de carga no era suficiente, entonces hubo que regularlos, y se regulaba a diario, incluso cada hora, todo el tránsito de los camiones. El túnel de Coruchugos es totalmente al contrario. Se escogió desde un principio un sistema convencional, pero se pusieron a su... digamos que se adaptaron todas las innovaciones tecnológicas precisas para que este túnel se excavara bien desde el principio y no existiera ningún problema. Como todos sabemos, son dos túneles... Digo, todos sabemos por estar todos los días en la televisión, entonces no creo que nadie sea descansado de los dos túneles de Coruchugos. Son dos túneles viales, son de 70 metros de longitud, tiene una sección excavada de unos 120 metros cuadrados y es la aprobación de Javier Prado. Los problemas que hay es que es una zona urbana, no podemos utilizar explosivo. Se podían encontrar restos arqueológicos, o al menos eso decía el arqueólogo de la zona. El ancho era 15-80 metros de ancho y 8-80 de altura máxima, lo que nos daba una sección transversal poliolíptica con una volvida bastante plana. ¿Qué hicimos? Modelizamos todos los datos teológicos, modelizamos todas las fases de ejecución, utilizamos martillos de gran tamaño y vinculamos el revestimiento o sostenimiento para evitar cualquier tipo de derrumbe. En estas diapositivas podemos ver la modelización de todas las familias de discontinuidades y de fallas que tenía el túnel. Se modelizó cada uno de los pasos de la ejecución, desde los paraguas de los emboquilles que se solapan, se solapaban, dentro de cada una de las fases, aquí vemos cómo se reproduce finalmente lo que es la modelización con la ejecución, los martillos de gran tamaño que se ayudaron con maquinaria de cimentaciones para crear barrenos vacíos para poder golpear sin tener tantas vibraciones, aquí vemos cómo el sostenimiento y el revestimiento fueran solidarios, se fueron haciendo a la vez para evitar cualquier tipo de derrumbe ya que los restos arqueológicos podían estar en clave. Esto lo hemos dicho, se diseñaron frentes de avance, se maximizaron los rendimientos de excavación y se respetó escrupulosamente el entorno arqueológico. Solo una cosa más para poner en contexto esta serie de conferencias, y es que que denominamos métodos tradicionales o métodos mineros a la ejecución de túneles no quiere decir que sean antiguos. Y esto lo podemos ver en estas dos fotos. Lo que tiene como esta foto, que es de 1919 y esta foto que es de 2009, o sea, hay 90 años de diferencia, es que las dos estaciones, tanto la de Metropolitano como la plaza elíptica, se excavaron con el mismo sistema de excavación. Se excavaron con un método venda que alguien lo remotizó posteriormente como un nuevo método Madrid, que es una excavación en arenas donde la incubación se hace con madera y aquí vemos la foto de esta última ampliación de la metropolitana de Madrid que fue del... Esta es la anterior, la última fue del 2015 y esta es del 95 al 99. Entonces, aquí vemos que se excavó con marquillo neumático y la incubación con madera. Entonces, gracias por la atención, pasamos a dar para una de las conferencias. Entonces, una pequeña introducción. Y yo creo que ahora el país está dirigiéndose hacia también una mejora de las infraestructuras que debido a la orografía es completamente imprescindible que vaya acompañada por la ejecución de túneles. Entonces, yo creo que es importante que se sepa aprovechar toda esa experiencia minera que tiene para poder secar el máximo provecho al tema más civil. Cuando digo civil, me refiero más a infraestructuras viales porque en infraestructuras hidráulicas sí que también hay infinidad de casos, pero como veremos un poquito más adelante, en el sentido de la hidráulica y el tema de los túneles viales, por las dimensiones principalmente, sí que cambian bastante el diseño. Entonces, bueno, yo soy gerente técnico en Latinoamérica de Subterra Ingeniería. Subterra es una empresa, por poner un poco en contexto, que nos dedicamos al tema del diseño. Es decir, nosotros no construimos, nosotros solamente hacemos consultoría, ya sea a nivel de licitación, a nivel constructivo, o sea, para diseños definitivos, expedientes, o también en la asistencia durante la construcción, pues a empresas como Proacom, para darles apoyo técnico, o también como supervisión para el Estado. Entonces, la exposición que voy a hacer yo va encaminada un poco de manera genérica al poner el diseño de las obras subterráneas desde el inicio, que se debe iniciar con el estudio geotécnico, hasta el seguimiento durante la construcción, porque todo eso va unido a la buena ejecución del túnel. Entonces, como estaba comentando, pues el proyecto constructivo, el diseño de un túnel, va completamente ligado al estudio del terreno. Es decir, es importante encontrar un equilibrio entre la información que podemos conseguir con el estudio geológico geotécnico, y que así podamos usarlo a la hora del diseño. Digo buscar un equilibrio porque yo como diseñadora pues intentaré que el estudio geotécnico sea lo más completo posible y que hagamos la mayor investigación posible. Pero la realidad es que eso muchas veces no es posible por un tema de costos, de plazo, y muchas veces aquí en Perú y en otros sitios, pero aquí es importante, es un problema logístico. Es decir, la orografía del país hace que muchísimos túneles que se puedan proyectar se obtienen monteras de mil metros de profundidad con una facilidad pasmosa. Por lo tanto, tener que investigar esas profundidades, además del costo en sí mismo, producen unos problemas de accesos importantísimos que muchas veces no se pueden realizar y unos problemas de tiempos también importantes. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta un buen estudio geotécnico? Un buen estudio geotécnico nos aporta un conocimiento del terreno que nos va a permitir adaptar el diseño del túnel a lo que en realidad nos vamos a encontrar de tal manera que podamos hacerlo flexible ante las distintas vicisitudes que encontremos. El túnel, al final, hasta que no se construya no vamos a saber lo que hay, entonces es importante que el diseño pueda permitir esos cambios, pues cambios de métodos constructivos que se hagan según se vaya avanzando y veamos que lo que encontramos es mejor o es peor de lo que esperamos o que nos estamos encontrando con cosas que no estaban previstas en proyecto y obviamente intentar que esas incertidumbres sean las menores posibles. Entonces, conociendo los condicionantes geológicos del proyecto y los funcionales que tengan, pues se deberá de determinar un método constructivo. Es importante también comentar que métodos constructivos hay varios que muchas veces para un mismo túnel hay varios que son válidos y que son correctos, pero claro, solo uno te podrá aportar la mejor relación de tiempo y de seguridad para la ejecución de un túnel. El proyecto del túnel, como mencionaba al principio, solo se debería de considerarse finalizado no a la hora de la entrega del expediente técnico sino a la hora de la finalización del túnel. ¿Por qué? Porque durante la construcción se van a obtener muchísimos datos que a la hora de la redacción del proyecto no se tenían, se van a obtener datos del comportamiento del terreno y esa información puede ser útil primero para la propia obra haciendo perfiles ASBIR por ejemplo y también recopilar toda esa información puede ser muy interesante para proyectos futuros que se hagan en la zona porque obviamente a mí me ha pasado de hacer algún diseño del túnel que a 100 metros tienes un túnel ya excavado pero no tengo absolutamente nada de información de ese túnel y sería absolutamente el mejor sondeo que pudiéramos tener entonces eso es bastante importante y también terminar con que no se puede diseñar un túnel a espaldas de su funcionalidad ya que no es lo mismo como he mencionado hacer un túnel minero diseñar un túnel hidráulico o un túnel diario entonces la presentación la voy a dividir en tres grandes bloques uno hablando de la metodología del diseño pasando luego para los métodos constructivos aunque esas dos partes también van unidos y luego con unas conclusiones entonces la metodología del diseño pues se debe de iniciar con un estudio geotécnico como hemos mencionado luego el proyecto durante la construcción y luego el control de la obra el estudio de caracterización geotécnica pues debe de llevar a ser capaz de caracterizar la longitud del túnel que vamos a atravesar en función de la calidad del terreno uno de los más cómodos es el RMR también se utiliza bastante la Q de Barton a la hora de levantar en obra nosotros tenemos la experiencia de que no es porque sea más efectivo sino porque da menos lugar a error el RMR porque hay menos variación se deben de hacer ensayos in situ que nos permitan conocer las características del terreno también se hagan ensayos se deberían de hacer ensayos de laboratorio en base a las a las muestras que se tomen de los sondeos y de esta manera conseguir unos parámetros de cálculo que nos permitan pasar a la parte del diseño y pasar al cálculo al diseño de los sostenimientos y del revestimiento entonces el diseño del túnel debe consistir en estudiar la interacción entre el terreno y el sostenimiento necesitamos saber cómo se comporta el terreno y cómo nuestro sostenimiento es capaz de mantenerlo estable bajo unos permitiendo ciertos deslizamientos de ciertas cargas en el material de sostenimiento para ello lo ideal es hacer cálculos numéricos ya sean en dos dimensiones o en tres dimensiones dependiendo de los casos y esos métodos numéricos lo que nos van a dar va a ser primero unas cargas en los sostenimientos que estaba comentando que nos arrojarán unos factores de seguridad sobre el sostenimiento diseñado y también unas convergencias es decir saber cuánto se va a desplazar el túnel para que nosotros cuando vayamos construyendo veamos si en realidad este terreno se está comportando como nosotros estábamos preveyendo que se iba a comportar si es menos siempre es mejor y significará que el sostenimiento ha sido sobredimensionado pero bueno hay casos en los que el terreno se comporta de una manera más desfavorable y se tienen convergencias mayores que entonces se deben de revisar por último el control en la obra es lo que estaba comentando el diseño debe de estar condicionado a la calidad de roca que nos vayamos encontrando en cada pase de avance en función de eso se debería de diseñar un sostenimiento se debería de colocar un sostenimiento que debería de haber sido diseñado y validado en la parte de diseño y controlando los movimientos deberíamos de ser capaces de saber si lo que se ha diseñado en la etapa previa se está ajustando a lo que el túnel realmente necesita en algunos casos como he comentado igual es necesario rehacer los cálculos tanto como para normalmente no para optimizarlos que también se puede pero bueno si se encuentra algún problema en ese caso ya se contarán con parámetros geomecánicos más reales de la roca o del terreno que estamos excavando y poder actualizar algunos datos como decía pues bueno la ventaja de un buen estudio geotécnico obviamente es que existen menos incertidumbres cuanto mejor sea el estudio geotécnico además de menos incertidumbres mejor se podrá adaptar a las necesidades del túnel y por lo tanto menos sobredimensionado estará la excavación en caso de bueno de los diseños con métodos numéricos como he mencionado pues bueno si se tiene información geotécnica entendemos que es la manera de hacerlo porque nos dan una serie de parámetros como he dicho la deformación que luego se pueden comprobar en obra y nos da un diseño mucho más realista que los métodos empíricos o las líneas características que son los datos previos donde se deberá de iniciar con un predimensionamiento el diseño estructural como he dicho pues permite conocer el factor de seguridad con el que estamos contando en los elementos de sostenimiento que en los métodos convencionales pues normalmente son software pernos y marcos y la instrumentación que he mencionado durante la obra pues suele ser una instrumentación muy sencilla para medir las convergencias simplemente son unas argollas que te permiten medir los desplazamientos y con eso nos da ya mucha idea de cómo está trabajando cuando el túnel bueno para la metodología del dimensionamiento pues una manera de iniciarlo suelen ser las clasificaciones geomecánicas este es el abaco de Barton donde en función de la calidad del macizo rocoso y las dimensiones de la excavación te permite estimar unos sostenimientos tipo y eso está muy bien para tener un punto de partida pero esto siempre hay que algo tan genérico hay que validarlo con los métodos numéricos como he mencionado además de los métodos numéricos es importante que en los macizos de buena calidad hay que estudiar el comportamiento de las puntas y estudiar la estabilidad de las cuñas para eso parte de software especializado es el DIPS y el language el DIPS te permite encontrar las familias de juntas que se pueden crear y las cuñas que se pueden generar para luego hacer un estudio con el language donde se puede modelizar el sostenimiento que se requiera y donde se pueden apreciar y se pueden dimensionar los pernos necesarios para el soporte de estas cuñas por último estarían los cálculos transformacionales que depende del caso de estudio pues podrían ser en dos dimensiones como se ve aquí o en tres dimensiones este es un caso muy complejo que es una caverna en una central hidroeléctrica aquí se tenían como 400 metros de montera y entonces este cálculo tridimensional te permite estudiar la actuación de unas excavaciones sobre otra cuando estos son excavaciones pues esto si no recuerdo mal tenía como 40 metros de alto unos 70 metros de largo y unos 25 metros de ancho en este caso esto es una salida gráfica del driver day entonces aquí tenemos las cargas en el soft red en este caso y en los pernos con esto sabiendo las resistencias de los materiales se pueden obtener los factores de seguridad sin problema y en este caso es una salida gráfica donde se pueden ver los desplazamientos de un modelo como el FASAS entonces la elección del método constructivo va unida a varios aspectos uno de ellos es la funcionalidad del túnel y con funcionalidad incluyo las dimensiones la geometría y luego también su supuesta o sea supuesta en funcionamiento o sea claramente un método convencional te da mucha más libertad para elegir determinadas excavaciones por ejemplo obviamente esta sección nunca se podrá hacer con una máquina toneladora porque no te lo puede permitir y en una máquina toneladora siempre te va a dar como resultado una sección completamente circular que sirve para algunas cosas y para otras cosas tiene sus inconvenientes también es importante conocer la ubicación de la zona no es lo mismo y los condicionantes que ello conlleva pues los accesos todo el tema de logística que puedas necesitar en una ciudad quizás tienes menos terrenos para utilizar pero tienes menos influencia sobre los vecinos por lo tanto tienes más facilidades con un método constructivo que otro y todo eso debe ser estudiado pues es importante que se estudie en la época del diseño para evitar problemas en la época en el momento de la construcción porque el método constructivo te cambia completamente el esquema del proyecto y obviamente la calidad del terreno no es lo mismo hacerlo en roca blanda roca dura con presencia de agua arcillas expansivas etc. El comportamiento de por nacional de las excavaciones es una de las cosas que más condiciona el rendimiento y se puede corregir con un determinado método constructivo y otro y un método constructivo elegido de manera errónea puede hacerlo inviable la presencia de agua con caudales importantes por ejemplo de los 100 litros por segundo por encima de los 100 litros por segundo hace bajar muchísimo los rendimientos y en muchos casos imposibilita la reducción del túnel por esa zona y este comportamiento se produce como hemos venido repitiendo en las convergencias para poder predecir la convergencia que se producirá en un tramo del túnel en el que el terreno se deforme intensamente es imprescindible conocer bien el comportamiento mecánico del terreno es decir nosotros lo hemos diseñado con unas condiciones vemos como se deforma y vemos si lo que nosotros hemos supuesto es correcto o no es correcto aquí he puesto un ejemplo donde se había por ejemplo el ejemplo que comentó ayer Daniel antes Daniel de una máquina toneladora que no había sido correctamente seleccionada pues aquí también existe un doble escudo que se quedó atrapado en el terreno debido a unas convergencias elevadas es importante conocer que las máquinas toneladoras tienen infinidad de cosas buenas y están bien seleccionadas y están bien dimensionadas pero es una máquina muy poco flexible entonces si te encuentras algo que no te esperas con otros métodos constructivos tienes cierta holgura con este método constructivo te quedan pocas Daniel comentaba que incluso se intentó modificar la máquina de San Pedro y aún así no se pudo adaptar a las necesidades de una manera de simplificar pues el comportamiento tenso o deformacional pues se puede decir que el 75% de las escalaciones tienen un comportamiento elástico y entonces las deformaciones que se pueden esperar son milimétricas el 20% de los casos las tensiones están próximas a la subresistencia y las deformaciones esperadas serán centimétricas y en el 5% restante estaremos en situaciones de porrotura y las convergencias ya serán decimétricas que obviamente son los casos que se tiene que tener mayor cuidado de acuerdo a esto pues se podría decir que en un túnel de inferior a 2 kilómetros podría decirse que es más complicado que pasen cosas complejas y cuanto más largo será el túnel más posibilidades tendremos de encontrarnos diversidad y situaciones más complicadas los principales métodos constructivos pues bueno vienen condicionados por la geometría por la ubicación y la logística como decía el rendimiento que se necesite o que quieras obtener la calidad del terreno la necesidad de la flexibilidad ante cambios del terreno o sea el grado de conocimiento que tengamos del terreno que vamos a excavar la longitud y la funcionalidad elegir un método elegir en un proyecto un método constructivo quiero que quede claro que no hace falta que sea un método único es decir puede haber un proyecto donde para determinadas zonas se necesiten métodos constructivos distintos y que se puedan implementar esos métodos constructivos que sean los óptimos aquí he puesto un ejemplo que es de un túnel de 4 kilómetros y medio en Boston donde en en estos 4 kilómetros y medio se utilizaron 6 métodos constructivos distintos se utilizaron máquina tuneladora se utilizaron pantallas abiertas se utilizaron cotangover se utilizaron cajones y se utilizaron explotación en mina y un cajón sumergido también se utilizó entonces la clasificación de los métodos constructivos de manera general que también eso me voy a pisar un poco con lo que ha comentado Daniel pues bueno se puede dividir en el grado de mecanización y también en el comportamiento tenso deformacional del terreno en el grado de mecanización pues está claro que está el total y el parcial el total serán las máquinas tuneladoras y el parcial son los métodos convencionales dependiendo del tipo de terreno y de su comportamiento elástico con deformación moderada o deformación intensa se pueden dividir en las máquinas tuneladoras varios tipos por un lado están las TBMs y las doble escudo que son funcionan bien para terrenos de buena calidad en terrenos de peor calidad se tendría que ir a un doble escudo o una TBM escudada quiero marcar esto la TBM me refiero a una tuneladora abierta que le llaman también DOPOS a veces y son tuneladoras que van sin revestimiento de dobelas y luego por otro lado en la zona de suelos o con deformación intensa están los EPBs que son los escudos de presión de tierras o los hidroescudos que funcionan con con unas con unas espumas y demás que dan consistencia al terreno para la excavación y luego también en el tema de los métodos convencionales que ya ha comentado también Daniel dependiendo de la calidad de la dimensión a excavar podrían ser en excepción completa en avance y destroza o sea en bóveda y en banco que le llaméis aquí y luego si no con una deformación intensa lo que hay que buscar son excavaciones lo más pequeñas posibles como lo que ha enseñado Daniel del Metro de Madrid como se estaba excavada entonces pues bueno pues el método está el método belga el método alemán las galerías de cimentación etcétera aquí les enseño una tuneladora no se ve muy bien bueno es una tuneladora abierta que es la que comentaba de que no lleva que no lleva dobelas y que en el esquemita que señaló Daniel se veía que los gripes apoyaban directamente contra el terreno esta es una TVM escudada que se utilizó en el metro de Barcelona este es un doble escudo para el túnel de Guadarrama también en España y esto es una EPB que se utilizó en el metro de Barcelona esta es una de las tuneladoras más grandes que es una tunelada de 14 metros y casi medio de diámetro que se construyó en el cuarto túnel bajo el Elba es importante este tema del diámetro porque como he mencionado con métodos convencionales adaptando la excavación se pueden hacer excavaciones del diámetro digamos que de las dimensiones que nos interese ahora mismo en tuneladora no creo que se lleguen a mucho más de los 15 metros de diámetro me parece que no y el subir el diámetro de la tuneladora el precio sube exponencialmente de manera radical y bueno pues llegamos a los métodos convencionales que conocemos todos mejor esto es un túnel en Puerto Rico con en los túneles de la otra que está así de Gran Canaria perdón con un camión recogiendo la marina y un túnel en avance y destroza se ve aquí la zona de la bóveda y esta es la rampa de acceso para la destroza aquí estamos ejecutando la contra bóveda de otro túnel y estos son otros ejemplos como los que ha mostrado Daniel donde por la calidad del terreno se ve que es todo suelo se buscan excavaciones mucho más pequeñas que se hacen prácticamente a mano y muchas veces se entuban con madera ahí está el método belga que es similar reforzando las galerías una galería del método alemán donde se aprecia un poquito lo que comentaba Daniel con las entubaciones de madera que son estas galerías luego se van a tiene previsto que se revistan de se rellenen de concreto este caso es un otro caso también de cimentaciones de excavaciones grandes en terrenos complicados donde se tienen que buscar excavaciones más pequeñas en este caso se cimentan primero se realizan las galerías de cimentación para luego pasar a la parte superior y por último la parte del banco en este caso lo que quiero mostrar es que todas estas fases de excavación en el proyecto deben estar contempladas y deberían estar modilizadas para ver cómo actúan una excavación con la otra y poder así estudiar el comportamiento del túnel bueno estos son casos concretos que son hay que adaptar un poco lo que comentaba hay que adaptar el túnel a las necesidades pues en este caso hay que hacer un hay que hacer un telescopio digamos que hay que ir cambiando de sección hasta poder alcanzar se llega por aquí y a la estación que necesitábamos de de metro aquí muestro otra vez otro otro cálculo tridimensional con el flag 3D donde se analiza también cómo corta o la interacción que tiene sobre las infraestructuras que eso es importante los métodos numéricos te permiten ver cómo las excavaciones influyen en la se pueden obtener las obsidencias que se esperan en determinadas zonas eso te permite controlar infraestructuras existentes pues cruce bajo cruce bajo estructuras cruce bajo puentes cruce bajo otros túneles para poder ver que lo que tú estás haciendo no te afecta y estás preparado antes de que llegue los métodos dimensionales te permiten eso modelizar las distintas fases al detalle para poder ir punto fase a fase controlándolas esto es un carro de perforación simplemente métodos convencionales ejecución de la contrabóveda y quiero terminar hablando un poco de que esto aquí se habla menos de la de cómo se deben de pensar en la funcionalidad de los túneles durante el proyecto de 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 diseño durante el diseño principalmente en las instalaciones de de seguridad en las infraestructuras viales que eso no tiene nada que ver con la ni con las mineras ni con las hidráulicas hay instalaciones que van a ser de obra civil pero que tienen que ver con la con el tema de la seguridad durante la durante la explotación del túnel eso me con eso me refiero a salidas de emergencia los túneles tienen que estar diseñados para albergar los ventiladores que se necesiten o los piques de ventilación que sean necesarios entonces es importante que eso se tenga en cuenta en el momento del concepto del concepto del diseño digamos hace unos meses nos llegó un diseño de un túnel en Brasil que ya estaban terminando y entonces resulta que se habían dado cuenta al final del todo que el túnel tenía me parece un poquito más de mil metros pero tenía más de mil metros y entonces como no habían previsto ni una sola medida de salida de emergencia incumplía toda la normativa que había en Brasil internacionalmente en América en Europa en todos los sitios y entonces a posteriori se tuvieron que poner a diseñar una galería de emergencia que permitiera que ese túnel pudiera entrar en explotación porque si no no se lo permitían entonces es importante conocer esos detalles antes de empezar y poder diseñarlos porque al final se va a hacer una infraestructura más barata y más segura bueno la obra civil en este tipo de cosas tiene que ver con el desarrollo de las instalaciones y ahora mismo existen técnicas de simulación importantes software que te permiten analizar pues como se como se desarrolla un incendio dentro de un túnel como como se esperan las vías de escape de las personas como se aglomeran en unas zonas como se aglomeran en otras y si se crean algunas zonas de aglomeración que impidan la correcta evacuación entonces como final pues bueno dentro de la perspectiva global del túnel tiene que estar claro cuál es el túnel el tipo del túnel la forma de explotación como decimos pues si va a ser un túnel un túnel vial un túnel ferroviario etcétera etcétera qué tipo de usuarios van a ir por allí va a ser gente va a ser un túnel un túnel de una infraestructura concreta que la gente que va a pasar por ahí va a ser toda gente preparada van a ser todo bomberos que van a saber cómo van a tener que actuar o son gente transportistas o son peatones hay que conocer un poco cómo va a funcionar hay que conocer quién va a ser el operador y cómo va a funcionar en túneles de grandes longitudes principalmente es importante y imprescindible que exista un centro de control que pueda controlar iluminación ventilación que pueda controlar las salidas de evacuación etcétera etcétera el concepto de seguridad que se le pueda dar determinando a qué normativa se uno se quiera ajustar conociendo los pros y los contras de lo que uno está diseñando y la integración con otras infraestructuras como hemos comentado pues cruces posibles cruces que pueda haber para que se contemplen antes durante el diseño todo eso unido y estudiado debería dar un diseño global que tenga en cuenta todas estas cosas pues por ejemplo como he comentado una de las cosas más importantes en obra relacionado con la obra civil en los túneles viales pues son las salidas de emergencia en un túnel de más de mil metros debería todas las normativas dicen que es obligatorio y es peligroso que no tenerlas dependiendo de la realidad del tipo de tráfico de la inversión que se tenga que hacer pues bueno si tienes un túnel bituvo obviamente lo más sencillo es hacer galerías paralelas si no tienes acceso es porque tienes monteras altísimas y no puedes salir a superficie una de las alternativas es hacer una galería inferior que se hace en algunos sitios entonces de tal manera que la parte inferior permite el paso también de vehículos de ambulancias y permite que estés completamente separado en caso de emergencia y esto no supone una inversión tanto mayor como hacer una galería paralela y como he mencionado a la hora del diseño de la sección geométrica es importante conocer qué tipo de instalaciones va a necesitar el túnel para poder albergarlas porque si voy a tener que poner ventiladores a ver aproximadamente cómo van a ser los ventiladores para que cuando los vayas a poner no tengas problemas de que no te pase el camión después entonces como decía iSovel que ahora mismo te permiten hacer una simulación de la ventilación de la evaluación de la evacuación perdón y hay modelos que te combinan ambas cuestiones hay modelos subdimensionales que son simples y rápidos y los subdimensionales como siempre pues son bastante más complejos entonces bueno pues se puede apreciar el foco de calor cómo se va esparciendo y demás y cómo actúa o cómo afecta a la infraestructura dentro del túnel ahora mismo hay bastantes programas que ahora no me voy a meter mucho en eso que simulan patrones de movimiento de personas como comentaba para ver cómo se mueven las personas saliendo de una estación de metro en condiciones normales cómo actuarían si de repente hay una emergencia en un sitio alguien la anuncia cómo corren hacia dónde etcétera y eso te permite ver la visualización en tiempo real del proceso de evacuación la obtención de datos de ocupación la identificación de pollos de botella y conociendo eso te puede permitir modificar diseños antes de que sea un problema porque en que ya esté construido y de esta manera reducir el tiempo de evacuación estos son algunos ejemplos de modelos de personas en una estación de metro donde se puede ver las escaleras cómo suben cómo bajan etcétera todo eso pasado esto es en una estación de metro esto es en un túnel carretero la circulación y entonces conseguir entablar las dos cosas la ventilación y la evacuación pues te da al final unos diagramas de humo con personas para establecer los tiempos de evacuación que se necesitan ¿codo? viendo un poquito el tiempo de 8 minutos de 10 y entonces con eso se puede estudiar si el diseño se ha hecho correctamente y así un poco rápido esto es todo bueno muchas gracias señor Jaramillo muchas gracias Daniel por la invitación vamos a conversar un poquito de lo que es el concreto lanzado de alta calidad como una pequeña introducción como decía el ingeniero Jaramillo desde el año 2000 que estamos recorriendo las minas el Perú y acá es un poco lo que decía al comienzo Daniel y María estamos pasando desde la experiencia minera a la experiencia de obras civiles nosotros sabemos que en Perú no ha habido ninguna obra de TBM salvo el año 99 que se estaba construyendo la central hidroeléctrica de Yucán no había otra de TBM sin embargo la minería si venía trabajando muchísimo en soporte subterráneo ahora después de 15 años es muy grato escuchar y saber que muchos colegas mineros y emplean el choque por vía húmeda de manera casi natural en su soporte subterráneo entonces el concreto lanzado de alta calidad la presentación que quiero hacer es un poco focalizarnos en algunos aspectos que pueden no estar claros ahora respecto al concreto lanzado vamos a hacer una pequeña tengo una agenda para ir desarrollando y posiblemente tenemos preguntas seguramente un poquito la introducción va a tratarse de lo que es el concreto lanzado cuál es la diferencia que existe entre el concreto lanzado por vía seca y el concreto lanzado por vía húmeda vamos a ir viendo un poquito cuáles son las diferencias importantes después vamos a ver un poco lo que son las mezclas de concreto de alta calidad para concreto lanzado muchos colegas acá vienen empleando sus operaciones mineras vamos a hacer un repaso de lo que se considera que debería ser un concreto lanzado de calidad posteriormente vamos a hablar un poco del control de calidad muy importante y que ha sido un proceso de aprendizaje en el país desde el año 2000 hasta la fecha y vamos a terminar con una pequeña introducción de lo que debería ser un entrenamiento de certificación posteriormente nos quedamos con las conclusiones entonces empezamos con la presentación el concreto lanzado está definido por el instituto americano del concreto que es un instituto en el cual en Perú nos regimos generalmente de las normas que dice que es lo que nos dice que es un concreto es un hormigón proyectado de manera neumática quiere decir que todas las características que conocemos y que debemos conocer del concreto se aplican en el concreto lanzado la única diferencia es la colocación en este caso no hay encofrado en este caso no existe vibración en este caso lo único que cambia es la forma de colocación ¿correcto? digamos actualmente la minilla se viene usando un concreto lanzado de muy alta calidad y hemos pasado de tomar mediciones de un SLAM un revenimiento normal que se usa en el concreto de manera estándar al empezar a hablar de revenimientos tipo SLAM Flow o revenimientos extendidos que se emplea en mezclas de alta calidad esto ya se está usando actualmente la minería y eso es un poquito lo que vamos a empezar a hablar ahora ¿qué cosa es el concreto lanzado como soporte de roca? básicamente que es el tema que nos lo hago para acá su función evidentemente es evitar el desprendimiento de la roca y ser un soporte inmediato que puede ser temporal o que podría ser permanente dependiendo del sistema integral de soporte que pensemos puede estar aplicado solo puede estar aplicado combinado con mallas con pernos en general como dijo María es parte de un sistema integral de soporte que va a dar una seguridad a las operaciones ¿qué más? evidentemente va a proteger el sustrato de la erosión del aire y de todas las características que pueden ocurrir en el túnel que le puedan hacer que el túnel sea inestable en poco tiempo también va a confinar las superficies va a rellenar las fisuras que puedan existir y evidentemente va a hacer un soporte estructural como una especie de arco cuando estamos hablando de secciones generalmente altas ¿qué requisitos debe cumplir el compuesto de la usada en la roca? evidentemente tiene que ser un adherente tiene que ser resistente tiene que aportar una resistencia a la edad temprana y obviamente la edad final cuando estamos hablando de un concreto que sea digamos colocado en manera permanente ¿cierto? durabilidad y un espesor adecuado entonces estos requisitos son los que nosotros esperamos que el concreto lanzado debería cumplir en la roca vamos a ver ahora un poquito la diferencia nosotros somos en el Perú bastante creativos en todas partes del mundo son muy creativos pero hemos pasado de tener dos dos métodos la vía húmeda y la vía seca a nivel internacional y nosotros tenemos acá una vía semi húmeda que luego contaré un poquito como es que se ha hecho esta es una foto de una galería que es una tolería donde está usándose un concreto lanzado por vía seca vamos a ver que equipo se usa está un equipo pequeño acá y acá se ve montado sobre un andario una persona lanzada y hemos pasado pues hemos atravesado desde el año 1907 que es que se inventó casi por casualidad el concreto lanzado por vía seca a un sistema mucho más digamos limpio en el sentido de que hay mucho menos polvo que es el concreto lanzado por vía húmeda y que además ya se han incluido equipos robotizados que van a permitir la aplicación de manera profesional de manera de alta calidad también del concreto lanzado entonces fíjense estas son las diferencias principales en la parte en la parte digamos de arriba está el concreto lanzado por vía seca en la parte de abajo el concreto lanzado por vía húmeda y hay un concreto semi húmedo ¿cuál es la gran diferencia? la gran diferencia simplemente es que se emplea el mismo equipo para concreto lanzado por vía seca para lanzar para digamos transportar concreto húmedo si ustedes imaginen hacer un cálculo rapidito un metro cubierto de concreto pesa 2.4 toneladas entonces transportar por aire 2.4 toneladas es realmente una tarea bastante difícil lo vamos a ver ahora unas características adicionales de la vía seca por ejemplo que es tenemos que colocar en la boquilla del equipo los agregados secos el cemento tenemos que incursionar aire y en la boquilla el operador maneja esta llave que muchas veces depende de su facilidad depende de la capacidad que pueda tener para trabajar no más de dos horas porque después ya no ve absolutamente nada y él está manejando el ingreso de agua por esta llave en otro tanque presurizado se coloca el acelerador y el agua y se unen digamos en estos 20 centímetros para lanzar el concreto no estamos criticando la vía seca se sigue usando en el país lo que estamos diciendo que son características diferentes y que este factor que es importante el agua de cemento que es además el factor que más nos cuesta como metro cúbico está realmente siendo operado por la persona que está aplicando algunas características normalmente se emplean para volúmenes bajos de 4 a 8 metros cúbicos y digamos hay un rebote importante tanto en agregado como en fibras metálicas en este sistema no podíamos usar fibra de polímero que vamos a explicar más adelante ¿por qué? porque sencillamente el rebote sería espectacular y toda la fibra normalmente va a parar al piso de la galería estos son los equipos que se usan para vía seca equipos bastante antiguos y fíjense lo que hicieron acá es estos alveolos los incrementaron de diámetro los unieron unos con otros y por ahí permiten el paso del concreto ya mezclado digamos por vía 1 el problema es justamente transportar 2.4 toneladas con aire es una gran cantidad de aire que necesita uno para poder transportar adecuadamente propiedades de la vía seca ¿qué cosas son positivas? ¿qué cosas podríamos no considerar las positivas? vamos a ir viendo una por una por ejemplo una cosa que es muy muy digamos negativo para la vía seca es que requiere un gran contenido de aire justamente porque necesita 3 veces más aire comprimido que la vía seca hay una baja velocidad impuesta en el lanzado vamos a ver una foto ahora que es muy relevante genera generalmente un alto nivel de polvo y rebote y además hay un alto desgaste de estos anillos que vimos en la foto que son de caucho que generalmente se desgastan muy rápidamente una cosa positiva de la vía seca perdón es que se trabaja muy bien para distancias largas podemos hacer un lanzado en 100 metros y generalmente tenemos la facilidad de poder hacerlo otra cosa positiva es que es fácil para aplicación manual trabaja sin aditivo para concreto no se necesita aditivo para concreto simplemente la arena y el cemento y solo requiere el acelerante y una cosa negativa es que si la relación agua-cemento que es lo que el componente dentro del sello de mezcla que más cuesta está siendo controlado de manera no adecuada fíjense esta foto de una mina nacional desde hace mucho tiempo vamos a hacer un acercamiento es una vía seca en la cual se le agregó agua se le puso en realidad una vía seca que le hizo semi-húmeda el que producía el equipo y este es el acercamiento fíjense toda la digamos la pasta la parte rica de la mezcla está yéndose realmente al piso y está digamos haciéndose un soporte inadecuado con este sistema entonces este es uno de los problemas que evidentemente se pueden controlar sin embargo generalmente no son tomados en cuenta a la hora que uno toma la decisión esto este sistema de soporte va a ser para un sistema de sostenimiento algunas diferencias entre el lanzado vía seca por ejemplo y la velocidad en la que se obtiene con la vía húmeda versus con la vía seca y la velocidad va a ser la compactación va a ser la calidad parte de la calidad del concreto que va a estar colocado en la ropa ¿qué cosa es la vía húmeda? la vía húmeda es una cosa diferente la vía húmeda todos los materiales se pesan en plantas en una planta de concreto todos están pesados desde el agua cemento los agregados y no hay manera de que el operador pueda manejar esta relación el concreto que sale de una planta de concreto generalmente tiene características ya definidas y son está especificado para lo que se hizo otro tema importante que se usa una bomba de pistones que lo que hace es transportar la mezcla no por aire simplemente lo transporta por unos pistones de plazamiento positivo y le hace llegar hasta la boquilla es como bombear un vincel para un techo hay una bomba abajo una bomba estas telescópicas ese mismo sistema se bombea hasta arriba solo que en la boquilla se agrega el acelerador y el aire que le permite digamos tener completado el sistema del concreto lanzado por vía húmeda esa es la gran diferencia se usa una bomba de desplazamiento positivo y el aire se aplica al final con el acelerante algunas condiciones son mejores claro que si la calidad evidentemente mejor hay un menor polvo en la operación la altísima parte del polvo está considerado y está medido menos rebote alta capacidad de producción y evidentemente seguridad porque cuando hablamos de un concreto lanzado por vía húmeda estamos hablando normalmente ya en el país de equipos robotizados en la cual el operador está digamos sobre una sección que ya ha sido soportada previamente hay equipos estos son diferentes tipos de equipos no es ninguna propaganda disculpen salió ahí son equipos que se usan normalmente para la vía seca perdón pero llegan muy diferentes a los que usamos para la vía seca algunas propiedades algunas cosas positivas por ejemplo mayor capacidad de producción se puede producir mucho más metros cúbicos por cada jornada ¿cierto? bajos costos en desgaste de equipo si bien es cierto el equipo de más carga inicialmente generalmente los costos de desgaste y energía son más bajos ¿no? mucho menor rebote estamos hablando entre 7, 8 máximo 10% contra 30, 40% en rebote esa es la diferencia más o menos menor polvo ya lo dijimos un décimo digamos del polvo que se genera con la vía seca ¿no? adecuado para ser usado en refuerzo con fibra se puede usar fibra de polímeros se puede usar fibra metálicas ¿cierto? relación agua-cemento controlada muy importante porque vamos a conseguir vamos a conseguir que el concreto que está el choque que queda aplicado para soporte va a ser de una calidad uniforme y un aspecto negativo que es manguera y boquilla muy pesada para lanzar manual normalmente se puede lanzar manualmente pero causa mucho trabajo en mano de obra sobre todo para ayudar al operador a poder cargar la manguera necesita aditivos para concreto necesariamente aplicaciones limitadas para grandes distancias acuérdense que la vía seca tenía aplicaciones bastante buenas para distancias largas en este caso no y hay una inversión inicial mayor evidentemente en equipo porque necesita un equipo de lanzado necesita un equipo para transportar de bajo perfil necesita un mixer madrina para hacer la mezcla y después pasar al equipo pequeño entonces hay una inversión inicial mayor evidentemente entonces vimos lo que es la introducción vamos a ver ahora lo que es la mezcla de concreto de alta calidad para concreto lanzado cuando hablamos de mezcla de concreto de alta calidad tenemos que remitirnos a la tecnología en la cual viene el choque que es la tecnología que es el concreto entonces tenemos que repasar básicamente cuáles son los materiales que se usan en el concreto lanzado que casi casi son los mismos que se usan en el concreto lanzado salvo el acelerante de fragua que es el que se usa al final de la horquilla en el concreto lanzado pero hablamos agregados los mismos cementos parecidos adiciones en el país casi no usamos adiciones vamos a hacer una pequeña una pequeña atención a esto aditivos evidentemente necesitamos aditivos plastificantes subplastificantes inhibidores de corrosión acelerantes fibras evidentemente el agua esto es un esquema de como es un metro cúbico de concreto fíjense aditivos 0.3% eso está en pesos más o menos es el contenido que debería llevar silica micro silice o algún tipo de material cementivo suplementario no más de 1.1% fibras metálicas podría ser también de polímeros en este caso la metálica 1.8% agua 9% cemento 20% y la mayor cantidad es evidentemente los agregados tanto la arena como algo de agregado grueso no tan no tan grande no más allá de 8 milímetros entonces digamos esto es porcentualmente un metro cúbico de concreto de que está compuesto entonces vamos a revisar rápidamente cuáles son los factores que influyen en la calidad empezando por el agregado el agregado tiene una influencia importante muy importante en cuatro aspectos en la demanda de agua en la trabajabilidad en el rebote en la durabilidad y también el tema de las fisuras que generalmente los concretos que usamos en nuestras minas este aspecto casi casi no es muy cuidado pero es un tema que sí deberíamos tener también una tensión especial entonces ¿cómo es que influye por los diferentes tipos de gastronomestría diferentes formas diferentes tamaños que normalmente tenemos una gran geografía el agregado de una zona es distinta a la otra entonces esto hay que tener un análisis previo porque sí van a afectar en la calidad del concreto lanzado hay una serie de ensayos hay una serie de ensayos que son lo que se deberían hacer digamos antes de empezar una operación en donde estemos hay que conocer las características físicas las propiedades químicas hay que conocer si esto va a ser un soporte permanente que no va a durar todo el tiempo de vida útil de la mina o de la obra tenemos que tener en consideración todos los ensayos que necesitamos hacer para un concreto de calidad lo mismo para un concreto lanzado de calidad los agregados evidentemente deberían cumplir la norma nosotros nos regimos por el ACI 506 tenemos ahí tres tamaños de mallas y podemos usarlas y o la norma técnica peruana sin embargo también acá debemos cumplir con la norma europea que está especificado acá por las obras que se están viniendo últimamente de la línea 2 del metro nos están pidiendo esa especificación como dijimos está entre 65 y 70% el peso total y la calidad va a influir mucho en que en la bombeabilidad en la trabajabilidad en el rebote si tenemos agregados muy grandes o proporción muy grande agregados vamos a tener un rebote mayor que en el caso contrario finalmente el módulo de finura es un factor también importante que va a influir grandemente en la demanda de agua que pueda generar esta arena entonces como idea general el agregado básicamente la arena y algo de grueso tiene que ser un agregado que sea de calidad para el concreto porque nos genera ciertos factores que nos pueden mermar la calidad del concreto lanzado acá hay una curva por ejemplo en la cual no usamos nosotros pero que es una curva que nos indica el uso grandelométrico que debería cumplir los agregados que usamos para el concreto lanzado así como esta curva tenemos nosotros el ACI 506 que tenemos tres curvas en la cual alguna de ellas debería calzar la arena que estamos usando en el concreto lanzado en nuestra labor el cemento igual el cemento debería cumplir con las normas técnicas del ACI la que nos regimos acá hay normas técnicas también europeas y o las normas técnicas peruanas que son básicamente un simil de la STM 650 que usamos en el país una cosa importante el cemento debería ser fresco para poder usar en el concreto y una nota la química del cemento definitivamente afecta la performance de los aditivos especialmente los acelerantes quiere decir que nosotros usamos cemento de una procedencia o de otra o de un tipo diferente definitivamente vamos a tener diferencia en la calidad del concreto lanzado en qué te afecta principalmente el tiempo de fragua y la calidad y la resistencia el desarrollo de resistencia del cemento de que depende básicamente de factores como el tipo de cemento generalmente nosotros tenemos en la parte central del país cemento tipo 1 en la parte sur tenemos cementos adicionados en la parte norte del país tenemos cementos adicionados también entonces aquello que tiene labores en la parte de la partida de la equipa o cerca de la zona sur de la zona de la influencia de lluvia los cementos que vamos a usar generalmente son adicionados o también va a ocurrir lo mismo en el norte sin embargo en la parte central del país el cemento que generalmente usamos es el cemento tipo 1 y hay clases de cemento en el Perú no tenemos la clase 52.5 es una clase europea acá tenemos a la justa llegamos a un 32.5 o 40 no tenemos otras clases una clase 52.5 si controlamos el contenido del humildo tricalcico que es el primer elemento que fraga el primer elemento que reacciona cuando empieza a ocurrir digamos la hidratación del concreto ¿no? otro tema importante es el factor cemento que contenido de cemento estamos usando por metro cúbico 450 kilos 420 380 pero ya no deberíamos limitar porque en realidad lo que va a limitar es la relación agua-cemento más que un contenido de cemento en sí que son factores que influyen en la calidad del concreto en general en la calidad del concreto lanzado por lo tanto el cemento debería ser elegido con anticipación y luego hacer unas pruebas para poder definir cuál es el más adecuado para las características que estoy buscando en mi concreto lanzado de esto le decía que iba a hablar un poquito estos son los materiales cementivos suplementarios básicamente hay tres el fly ash que tenemos en la parte sur del país pero no está disponible para nosotros las escorias que hay en la parte sur y en la parte norte aceros arequipa y la otra compañía del norte la que produce aceros también produce escorias pero tampoco está disponible porque parece que las cometerías lo compran y el que estaba disponible en el país es la microcilis y la silicafium que es relativamente buena para poder usar en algunas obras especiales si se están requiriendo microcilis ¿cuál es el efecto de este material cementivo suplementario? el primer efecto es reemplazar contenido de cemento para usar esto que en realidad va a reaccionar con el gel del cemento y que al final se espera que sea más económico en el caso nuestro la microcilis viene de o de China o de Noruega y normalmente es más cara que el cemento entonces generalmente no lo usamos pero si para que sepa que si podríamos tener tres posibilidades de poder usar materiales de requisas suplementarios en el país el agua el agua la que podemos tomar el agua la que usamos para el concreto es el agua bueno para el concreto lanzado es evidente necesario ¿para qué? para que pueda empezar la hidratación del cemento necesaria para hacer mezclas trabajables y obviamente para mantener conocimiento de humedad dentro de la mezcla y una cosa que es crítica que habrá al comienzo de la relación de cemento preferiblemente debería ser menor que 0.50 menor que 0.45 mejor aún menor que 0.40 esto a veces no es posible lograr porque implica un mejor manejo del contenido de cemento y manejo de aditivo para poder llegar a condiciones más bajas ¿no es cierto? ¿por qué ocurre eso? porque según el señor Neville que es un investigador es un escritor de concreto dice que solamente una relación de agua-cemento de 0.23 sería suficiente para poder hidratar todas las partículas de cemento sin embargo con 0.23 no llegamos ni siquiera a humedecer toda la mezcla entonces necesitamos un poco más de agua para poder llegar a aumentar el flambo entonces como generalmente el agua si ponemos 0.60 y estamos pasando del 0.50 generalmente tiene que usar un aditivo plastificante o super plastificante que nos ayude a poder reemplazar este agua para poder optimizar la mezcla de concreto acá vamos a hacer un ejemplo sencillo fíjense en esta tablita de acá en el eje horizontal está la relación agua-cemento de diferentes tipos de mezcla de 0.35 hasta 0.75 0.80 en este de acá está el tiempo de fragua y tenemos acá la fragua final en punteado y la fragua inicial todas estas mezclas están hechas por un contenido de 8% de acelerante en el concreto lanzado entonces si nosotros agarramos la relación de agua-cemento 0.45 por ejemplo vemos que para 8% de acelerante el tiempo de fragua está en menos de 4 cerca de 3 minutos y para 0.50 el tiempo de fragua está un poquito más allá de 5 6 digamos ¿cierto? ¿qué pasa si decimos bueno ¿sabes qué? 8% de acelerante es demasiado caro para mí yo quiero bajar el contenido de acelerante quiero usar menos perfecto podemos usar menos entonces vamos a esta tabla de acá acá partimos con 8 y acá está digamos la curva que está acá abajo es 0.45 la curva que está acá arriba es 0.50 ¿ok? entonces habíamos partido con 8 y ¿qué pasa? si nos mudamos ¿sabes qué? voy a usar ahora 6% de acelerante y vamos a ver cómo es que cambia mi tiempo de fragua en la curva de 0.45 pasa de 3 que está acá arriba pasa a un poco más de 4 pero si la relación de aceleramiento es 0.50 que es lo que normalmente usamos en el país pasamos de un poco más de 5 de 6 a cerca de 18 19 minutos entonces definitivamente estamos reduciendo el contenido de acelerante pero la influencia de la relación de aceleramiento es muy importante para poder lograr generalmente si nosotros queremos reingresar una labor minera vamos a tener que pensar dos veces que nosotros bajamos nuestro porcentaje de acelerante porque nuestro tiempo de fragua se va a disparar y eso va a depender de qué relación de los cementos estamos hablando por eso que les decía hace un rato que preferible 0.50 pero mejor a un 0.40 que estas diferencias no son tan importantes entonces es un tema que es digamos importante y que se puede ver a la hora que queremos reingresar para poder reiniciar un nuevo ciclo en la minería los aditivos son productos químicos que se agreguen en pequeñas cantidades en la planta de concreto y que evidentemente le cambian digamos las propiedades en estado fresco y endurecido al concreto igual al concreto de la sal esa es la definición de los aditivos hay varios tipos superplastificantes controladores de hidratación por ejemplo que no hace un solo ratificante me hace pasar de un cono de un cono de 2-3 pulgadas le puede llegar a medir digamos la extensibilidad en 55 centímetros entonces digamos el aditivo ratificante va a ser importante cuando usamos regresiones a los basamientos bajas porque le va a dar no solamente resistencia y debilidad sino que nos va a permitir facilidad también para el bombeo de la mezcla de shock el retardador o controlador de hidratación lo que va a hacer es permitir que la mezcla esté fresca durante más tiempo en la minería casi siempre hay problemas ocurren problemas inesperados muchas veces en la cual nos va a impedir hacer el vaciado en un momento determinado o definido entonces si nosotros colocamos un pequeño aditivo que retarda la hidratación de la mezcla del cemento lo que vamos a lograr es que si hay un evento sencillamente vamos a seguir esperando con el concreto en estado fresco y una vez que se solucione el evento poder reiniciar nuestro ciclo de lanzado digamos entonces en realidad el controlador de hidratación lo que va a permitir justamente es proteger la mezcla que ya sabemos todos que es sumamente costosa dosis típicas muy bajas de usar otro tema importante dentro de lo que es el concreto digamos el transporte del concreto para ser lanzado es que tanto pierden trabajabilidad porque la planta normalmente no está cerca de la labor puede estar muy lejos pero puede haber interferencias como les decía hace un rato entonces es importante también controlar cómo se mantiene la trabajabilidad para poder llegar con un concreto que sea fresco y que no esté en el proceso de fragua que ya se inició una vez que ha pasado mucho tiempo supongamos un ensayo de campo fíjense acá está cemento con 350 kilos no tiene silicación este es un árido de 3 octavos tiene un aditivo superplastificante agua cemento 0.45 y un helado de 25 centímetros si la mezcla está a 18 centímetros 18 grados centígrados perdón y tenemos una distancia de taporte muy corta tenemos una proyección de 10 minutos con una bomba que digamos que tiene un ratio de 12 metros cúbicos ahora más o menos el tiempo desde que se ha mezclado es 45 50 minutos y esto va a hacer que el cono que estaba alto baje a cerca de 10 con un cono de 10 vale decir con 4 pulgadas es casi casi imposible vaciar o lanzar un objeto lanzado porque nos va a obligar a usar mucho acelerante y nos puede digamos tener efectos nocivos finalmente porque el exceso acelerante va a hacer que a los 28 días o a la evaluación final tengamos una disminución en la resistencia del concreto sin embargo con un aditivo retardador o controlador de aceleración lo que vamos a lograr es mantener el cono hasta por mucho más tiempo o una ósea muy pequeña entonces sencillamente la ventaja es tremenda y no vale la pena optimizar en esto porque sencillamente podrás tener todo el tiempo la facilidad de poder trabajar con tu concreto vamos a ir un poquito rapidito porque ya me dijeron una señal quería llegar acá a los acelerantes libres de alcalis que son tan importante hay tres tipos no están presentados los tres tipos acá están presentados solamente el libre de alcalis el acelerante libre de alcalis los otros dos los aluminatos y los silicatos por ser nocivos para las personas nuestra compañía en particular ni lo produce ni lo comercializa sin embargo cuál es la explicación de acá que tenemos en la escala de pH el cuerpo humano puede estar soportando generalmente entre 3 y 8 y estos aditivos que son no cáusticos libres de alcalis generalmente están en el orden de 2.5 a 3 por lo tanto no causan ningún daño a las personas hay aditivos que son de repente mucho más rápidos que son bastante básicos y que están en el orden de 14 y 13 en la cual si hay que usarlo como astronauta hay que vestirse como astronauta para ir a aplicarlo porque si no le puede causar un daño terrible realmente a las personas hay un tema que me interesa esta presentación se la vamos a dejar para que lo puedan dar una mirada pero un tema que me interesa es que quisiera llegar rapidito acá están las dosis que se requieren por ejemplo prono acelerante libre de alcalis normalmente hay que tener en consideración todas estas consideraciones pero la dosis está en el orden del 6 al 10% generalmente en el país se usa 6 a 8% que son las dosis que se está usando en algunas mineras en el país hay un tema que es importante saber y esto lo conocen los operadores generalmente en la parte digamos de la cabeza de la excavación se tiende a subir un poquito el contenido pero en la parte baja lo que se hace es quitar un poco el contenido esto se puede hacer manejando digamos la pedilla del equipo lanzador de tal manera que el promedio puede estar alrededor del 6% y obtenga la seguridad en la parte de arriba está correctamente aplicado al objeto lanzador esto se hace de manera común pero quería comentarles vamos a pasar rápido la fibra porque me interesa ver el tema del control de calidad cuando hablamos de control de calidad tenemos que hablar de las formas de colocación la colocación tiene que ser siempre perpendicular al área que se va aplicando y tiene que haber un movimiento circular que generalmente no lo hace la persona sino lo hace el equipo claro cuando hay aplicaciones manuales es un poco más difícil hacer el tipo de movimiento pero se trata de hacer entonces la colocación es siempre perpendicular al sustrato y otro aspecto importante es cuidar como está llegando el aire y el acá hay un ring que es una especie de anillo en la cual distribuye uniformemente el aditivo hacia toda la masa de concreto que está pasando por acá son dos temas importantes que generalmente se ven los problemas que ocurren acá o la poca aplicación la mala aplicación que no es perpendicular y que causa muchísimo rebote otro tema importante que debería ser de entre un y dos metros el espacio entre digamos el sustrato y la boquilla y aplicación ok vamos a pasar esto me gustaría ver también un tema el control de calidad estamos hablando de calidad tenemos que saber cómo controlamos la calidad entonces hay tres formas de controlar la calidad y va a depender básicamente de la resistencia que se va alcanzando en el objeto lanzado la primera entre los primeros minutos tenemos que usar un penetrómetro manual ahora ya hay penetrómetros que no son manual son son digamos automáticos en la cual se mide la resistencia entre cero y un megapascal ¿no es cierto? después pasamos después que ha pasado algunas algunas horas podemos usar la pistola Hilti que dependiendo del color del cartucho podemos medir entre 2 y 15 megapascal la resistencia y finalmente complementamos con los testigos de extranción de corazones diamantinos para hacer la curva final de cuánto es el desarrollo de la resistencia es muy importante porque no va a permitir conocer en edad temprana a cuánto está accediendo mi resistencia en la labor y definitivamente voy a poder reingresar a la mina este es un ejemplo del tomo manual la forma como se mide la pistola Hilti que tiene unos unos clavos que tienen diferentes longitudes y después lo que se hace es extraer con un equipo de extracción y la extracción te mide acá la presión y la presión nos vamos a una tablita y sacamos de manera que ha sido corroborada antes también la resistencia que nos da a determinado tiempo de tal manera que nosotros vamos a tener toda una escala de poder usar diferentes equipos y podemos obtener la resistencia del concreto lanzado ya temprano esto para que nos sirve para ver para formar para informarnos para hacernos cuentas en cual de las tres curvas que están definidas por el método austriaco por la norma austriaca perdón nos ubicamos y podríamos reingresar a trabajar en menos tiempo que normalmente dejamos para la labor entonces esto se está aplicando en muchas minas y tenemos por ejemplo definido por experiencia porque esto es experimental que entre 0.8 y 1.2 megapascales dentro de una hora ya se podría reingresar a la misma labor para continuar con el proceso del ciclo de minado otro tema importante cuando usamos fibra es ver cuánto es la capacidad que nos aporta la fibra y la única manera de ver es con un ensayo de panel que puede ser el panel europeo o el panel redondo el americano que es la STM 1550 que tienen una equivalencia se puede usar cualquiera de los dos los dos se aplican en el país y se usa en el país y podríamos finalmente obtener cuánto es la capacidad de energía cuando se coloca por ejemplo fibras de un tipo esta es la manera como comparamos las fibras existen muchos proveedores de fibras en el mercado y la única manera de poder saber quién es el que da mayor ductilidad al chocle es realmente haciendo un análisis de absorción de energía en la cual podemos darnos cuenta cuál de las dos fibras nos aporta mejor es el área sobre la cubra que está dibujada por ejemplo acá la línea verde oscura es fibra sintética de 10 kilos la metálica es la más clara y la amarilla y la malla de otros soldados ahí podemos darnos cuenta cuál de las tres se comporta mejor ante la solicitación que necesitamos digamos en el mundo esto vamos a pasarlo estos son ensayos de absorción de energía como podemos ver este es el el panel europeo y este es el el americano en la cual hay una equivalencia que ha sido establecida por el doctor Berra en el año 2000 que dice que uno es 2.5 veces el valor que me arroja el otro es una cosa muy sencilla y se lo puede aplicar rápidamente con esto terminamos y voy a ir al tema rapidito lo que es entrenamiento y certificación es importante como ustedes pueden ver para tener un concreto lanzador de calidad que todo el personal esté involucrado personal de operación personal de control de calidad la misma digamos supervisores para que puedan entender de que se trata el sistema y poder tener una certificación además si es posible hacerlo a través de SNAR o del Instituto Americano del Soccer que pueden dar certificación para operadores de lanzado finalmente como conclusiones el concreto lanzado debe ser entendido como un sistema estructural de soporte de roca es un sistema que es estructural porque nos ayuda a soportar la roca la aplicación del concreto lanzado de calidad requiere de conocimiento y experiencia es importante emplear los equipos adecuados para poder usar el concreto lanzado la elección de los materiales no debe estar basada en un criterio cuánto cuesta el kilo debe estar basada en un criterio técnico económico hay que establecer un programa de control de calidad y finalmente el entrenamiento a todos los involucrados en las operaciones de control lanzado es la clave para poder llevar un puerto lanzado de calidad gracias en Perú estamos muy acostumbrados a ver la pequeña minería que va buscando la beta con túneles muy angostos y eso se cambia a tunelería de otra magnitud a minería de otra magnitud con frentes más amplios y lo que se necesita es un avance más rápido para que realmente sea rentable ¿qué es lo que buscamos con explosivos que ya incorporan una evolución tecnológica en sí mismos? buscamos que haya una reducción de ese tiempo de ciclo como estábamos comentando de perforación y voladura para que se pueda avanzar mucho más rápido estamos buscando que haya una mejor calidad de las secciones que nos están quedando después de las voladoras tanto en tunelería como en minería secciones más seguras con menos sobreexcavación estamos en la parte de minería algo muy importante es buscar una reducción de la dilución en el material de la mezcla de los minerales con rocas que no aportan ningún tipo de valor a la operación hay que tener claro hay que separar bien esas dos esas dos materias del macizo rocoso y algo que va muy relacionado tanto con la parte de seguridad como con la parte del ciclo es la reducción de los humos tóxicos de los CO de los NOx de los nitrosos y de las vibraciones que genera obviamente una operación de voladura esta es la operación típica de perforación y voladura en un primer momento la gente puede pensar que nos vamos a abocar solo a lo que es carga y disparo de la voladura pero eligiendo bien un método de voladura eligiendo bien un método de secuenciación del disparo todo el ciclo se ve afectado por esa elección tan importante como es el explosivo y la forma de carga el diseño de la malla con explosivos más energéticos más controlados podemos ampliar malla podemos directamente variar ese diseño la perforación obviamente va junto con el diseño de malla la carga del material va a ser mucho más rápido si es que tenemos una fragmentación más favorable el saneo y la limpieza van a ser más sencillos después cuando venga con el concreto lanzado van a tener unas superficies mucho más agradables para el sostenimiento y limpieza y saneo del propio frente para volver a llegar al frente y empezar otra vez con el ciclo de perforación lo que se busca entonces en perfiles en frentes más amplios tanto en tunelería como en minería es un máximo avance avanzar lo más rápido posible de la forma más segura y creando el menor daño al matizo rocoso que estamos dejando para eso necesitamos tres pilares básicos de trabajo necesitamos disculpen necesitamos esto no tiene puntero me parece si que tiene necesitamos explosivos y accesorios que están diseñados para conseguir ese máximo avance estropeando lo menos posible nuestro macizo necesitamos una forma de aplicación de esos explosivos en nuestro caso unidades de carga mecanizada en lugar del típico cartuchito que se está metiendo en los taladros y necesitamos servicios técnicos con una evolución y un conocimiento importantes para que todo esto en conjunto pueda funcionar y hagamos esa propuesta de valor que es lo que necesitamos cualquiera que estemos trabajando en el rubro del explosivo de la voladura que es conseguir un máximo avance con mínimo daño al macizo empezando por los explosivos voy a dirigirme sobre todo a explosivos graneles evitando los cartuchos que aquí se utilizan en cantidades como dicen ustedes en cualquier cantidad de dinamita o de emulsión en cartuchada tanto aquí como en España se sigue usando estoy seguro que Daniel ha utilizado cartuchos por todas partes pero en minería en gran mediana y gran minería y en grandes túneles lo que se hace cada vez más es sustituir esos sistemas o sistemas de cargado mecanizado con explosivos flexibles y bombeables en el caso que tenemos aquí es un explosivo de en este caso de Maxam existen explosivos emulsiones que tienen también esa capacidad de ser bombeado en este caso se ve una reticulación porque nuestro explosivo además de ser bombeado bombeable reticula y se queda como una masa compacta lo importante de los explosivos bombeables es que lo primero es que son flexibles no todas las emulsiones son flexibles los hidrogeles son más flexibles pero las emulsiones también tienen un pequeño rango de cambio en densidades nosotros podemos variar la densidad de nuestros hidrogeles fácilmente moviendo la perillita o cambiando el programa del ordenador del computador que tienen los sistemas de bombeo y al cambiar la densidad estamos cambiando el poder detonante estamos cambiando el poder ropmedor del explosivo y con un mismo explosivo podemos utilizarlo para cualquier parte del frente estoy muy acostumbrado a escuchar yo utilizo una dinamita tal para lo que es el contorno porque tiene menos poder para la parte de la destroza utilizo una de mayor densidad si tengo agua utilizo unos cartuchos lo que conseguimos con explosivos como el reflexo con explosivos como el hidrogel bombeable es que con un mismo producto todo ese rango lo tienes cubierto es resistente al agua puedes variar la densidad y no necesitas incrementar esto con un montón de referencias que luego pues igual se te van a quedar ahí si es que no serán las características idóneas de la roca para utilizarlos los explosivos bombeables están rellenando por completo el taladro por lo que estamos evitando esas pérdidas de energía que a veces son 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 forzadas para para bajar la rotura del contorno pero que al final están perdiendo energía que estamos metiendo gratuitamente en un taladro entonces estos estos bombeables al rellenar completamente están ganando esa energía extra y están perdiendo el desfavorable efecto del desacoplamiento muchas veces algo muy muy interesante y muy importante a la hora de elegir los explosivos bombeables es la cantidad de humos tóxicos que generan un hidrogel está está generando en torno a 20 22 kilos de litros de humo tóxico por kilo de explosivo mientras que una dinamita o el anfo tiene riesgo de crear mucho más volumen de humo tóxico eso que es lo que nos está dando nos está dando que el ciclo de perforación voladura lo estamos alargando ya que tenemos que esperar a que la ventilación nos limpie el túnel o nos limpie la galería para poder ingresar y para poder volver a empezar con la perforación como podéis ver estas son unas características técnicas de un producto con alta energía con muy alta velocidad de detonación y aquí os indico la densidad media de trabajo que puede tener este explosivo en nuestro caso está 0,8 gramos por centímetro cúbico a 1,25 gramos por centímetro cúbico realmente el explosivo puede variar hasta 0,6 0,4 se ha llegado a hacer en algún sitio en pruebas de laboratorio pero bueno de 0,6 a 0,35 gramos por centímetro cuadrado estamos llegando a manejar la densidad del explosivo si estáis acostumbrados a utilizar explosivos sabéis que con la densidad varía directamente la velocidad de detonación y varía la presión de detonación al final un poco el efecto rompedor que tiene el explosivo entonces con un solo explosivo de amplia gama de densidades tenemos cubierto totalmente el trabajo los explosivos comentados pasamos a otra necesidad básica que tenemos a la hora de trabajar con explosivos que son los accesorios es muy habitual ver mechas ver cordón detonante lo cual está muy bien y no tengo nada en contra depende del momento de la situación minera del trabajo del túnel que se esté haciendo es totalmente aceptable lo que quiero comentar son sistemas más avanzados para túneles que tienen unas características muy especiales o que tienen características o requerimientos de avances muy rápidos en este caso os he puesto un par de fotografías esto es el detonador no eléctrico que conoceréis es un sistema con un retardo en la cápsula detonante y con esos retardos podemos darle tiempo a la voladura de acuerdo a nuestro criterio de acuerdo a la geología que tengamos para que la roca vaya saliendo y vaya creando espacios libres donde donde moverse evitando un efecto muy perjudicial en lo que son los contornos de un túnel además de que podemos mejorar en minería mejoramos la fragmentación porque le estamos dando una liberación de espacio donde puede la roca proyectarse e incluso secundariamente romperse entre ella el tema de retardos con métodos más convencionales como son la mecha como es el coronetonante es algo que está más rozando el arte que la técnica realmente porque al final varian un poco las longitudes van conectando pero con detonadores no eléctricos el tema de retardos y de secuenciar una voladura es algo mucho más fino para voladuras todavía más complejas como el caso por ejemplo de túneles que pasan por debajo de ciudades donde las vibraciones son un tema bueno que no se puede obviar es algo totalmente lógico que tiene que estar medido al milímetro yo diría medido al milisegundo se utilizan accesorios de detonadores electrónicos un detonador no eléctrico tiene unos retardos de 9 milisegundos 17 25 algo bastante establecido y que no es fácil de mover en esos rangos un electrónico lo puedes programar de milisegundo en milisegundo por lo que en una voladura puedes hacer una voladura bien diseñada porque claro luego hay que saber utilizarlo en una voladura bien diseñada puedes ir sacando tus barrenos y tus taladros pues eso con un ajuste de milisegundo entre barrenos o depende de lo que quieras con eso estamos haciendo unos recortes excelentes y unas vibraciones mínimas totalmente o si lo que queremos es mejorar fragmentación y no nos interesa tanto la vibración también al final saber manejar un electrónico que se usa en el Perú se usa muchísimo en minería de tajo abierto en minería subterránea también se está empezando a utilizar y en mucho tunelería sobre todo de obra civil cerca de ciudades se viene utilizando ya hace un tiempo siguiendo con los accesorios es muy habitual ver explosivos como dinamitas emulsiones encartuchadas hidrojeles encartuchados para cebar columnas de ANFO o columnas de emulsión bombeable o de hidrojeles bombeables existen lo que se llaman mini boosters o mini multiplicadores o cada país lo llama lo llama de una forma pero son cargas de muy alto poder con muy altas velocidades de detonación normalmente son de pentolita y que son muy sencillas de utilizar muy rápidas de utilizar y te están haciendo que tu columna de explosivo alcance unas velocidades de detonación mucho más rápidas y mucho más altas de lo que te puede estar dando un iniciador o un cebo de menor velocidad de detonación en este caso he puesto un par de fotografías esto es un mini booster esto tiene 13 gramos de pentolita en este caso lo que se ve es una manguera porque es la forma de ponerlo dentro del taladro y aquí es otro sistema que se llama Rio Prime pero la idea es exactamente la misma es meter un detonador algo rápido no necesitas un cartucho no tienes los problemas que podrías tener con un cartucho que se podrían casquetar esto es algo muy pequeñito y te está dando unas características a tu columna de explosivo que no te lo puede dar un explosivo de baja velocidad que es lo que estamos intentando conseguir que es lo que decía al principio de un máximo avance con un mínimo de daño con un explosivo que pueda manejarse la densidad fácilmente y con sistemas de bombeo donde podamos manejar dos densidades estamos cargando la parte de la destroza con una densidad más alta para romper simplemente y la parte de todo el contorno lo podemos bajar de densidad para que el explosivo no nos estropee tanto los muros finales esto sería el daño con explosivos más convencionales donde estamos cargando todo a la misma potencia aquí también hay algo que es muy importante recalcar que es el avance algo que en muchas ocasiones nos sorprende que no está medido y es lo que cuando nosotros perforamos y volamos lo que realmente estamos quitando la eficacia y la eficiencia de nuestra perforación cuando estamos iniciando bien una voladura desde el fondo ese arranque de posilla lo estamos mejorando cuando es un explosivo de alta energía ese arranque puede llegar al 100% pero bueno estamos muy contentos si conseguimos un 98% 97% y aquí vemos esos avances que os comentaba conseguir una avance un 100% es complicado pero se puede conseguir y lo importante es mantener unos perfiles después de la voladura lo más parecido al diseño teórico que tenía no se ve muy bien la fotografía lo intento pero bueno aquí la fotografía realmente lo que está hecho es con un sistema convencional en este caso era una voladura de ANFO y este es un sistema con el mismo es el mismo sitio pero con un sistema de bombeable de hidrogel bombeado donde las paredes tienen ya de por sí un aspecto mucho más saneado y mucho más saneado y sano para seguir el trabajo ¿cómo se utiliza un explosivo bombeado? un explosivo bombeable también hay unos sistemas de carga que en cada zona se llaman de una forma que se llaman UTP que se llaman UG el tema son unos pequeños camiones fábrica que están mezclando la matriz de hidrogel con los aditivos y están creando ese explosivo en el momento que sale por la manguera este es un ejemplo esto es lo que se llama caset es una unidad UG lo bueno una de las cosas buenas e interesantes que tenemos es que los componentes que están ahí no son ninguno explosivo cuenta con una matriz exactamente igual que una emulsión gasificable que le llaman aquí es una matriz oxidante simplemente hasta que no sale por la boca de la manguera hasta que no llega a estar dentro del taladro y hasta que no reticula en el caso de los hidrogeles no llega a ser un explosivo sensible a un detonador o a un booster la velocidad de carga la velocidad de carga siguiendo con el tema de mejorar ese ciclo de perforación y voladura aproximadamente una carga mecanizada te mejora la velocidad cuatro veces lo que sería una carga de cartucho manual además de que estás teniendo menos gente involucrada en la carga y por lo tanto menos riesgo inherente en la operación estos son algunos ejemplos básicamente dependiendo de la operación tenemos que hacer casettes muchas veces específicos para una operación concreta en este caso son unos casettes circulares porque son para pozo con unas baterías internas por lo que son totalmente autónomos entran bombean salen no necesitas no necesitas ningún tipo de conexión eléctrica ni hidráulica este es un casette muy convencional que si que va montado sobre vehículo y necesita la conexión hidráulica o eléctrica dependiendo del tipo de casette que se utilice para bombear esto es algo muy habitual en torno a 50 kilos por minuto de carga si pensamos en cartuchos un tío metiendo 50 kilos por minuto es bastante complicado mientras estamos hablando con una manguera y con un bombeo es algo que se hace rapidísimo y ahora veréis un pequeño vídeo dependiendo el frente tendremos equipos que pueden entrar fácilmente hasta el frente en este caso tenemos una cisterna donde está la matriz oxidante si os dais cuenta es una 5.1 con un brazo un palpinger que está llegando a la altura de los barrenos y que en este caso tiene un tamaño importante porque efectivamente era para túnel de obra civil de carretera aquí bueno algunas fotos más estos son otros tipos este es un casete pequeñito en el que la manguera va desde el casete hasta el operador que carga los barrenos en este caso es una unidad ya ¿se oye? no se oye lo voy a apagar si quiere ¿Hola? ¿se oye? es una unidad algo antigua de Sudáfrica pero el principio es exactamente el mismo aquí llevarían los tanques de explosivos pueden llevar dos toneladas hasta siete toneladas se suelen cargar aquí aquí directamente entra en una camioneta o sea no tiene ningún tipo de misterio de trabajar el sistema de trabajo de bombeables es algo muy lógico es lo mismo que se utiliza en tajo abierto lo que se hace es se va se introduce la manguera y se va retirando la manguera junto con junto con el bombeo del explosivo si tiene agua el barreno el propio explosivo está desplazando el agua que lo está tirando fuera y te deja como podéis ver aquí un barreno perfecto un cartucho perfecto diseñado para este talagro no sé si se consigue ver aquí algo vamos a ver si me deja ver el vídeo pues no no me deja ver el vídeo y es una lástima luego os intentaré poner el vídeo pero bueno aquí lo que se veía era la carga como se hace con el cassette no lo vamos a poder ver porque no funciona que últimos avances se están haciendo en en cassettes y que últimos avances se están haciendo en explosivos de interior como os decía para mejorar la velocidad de carga y la velocidad para cortar el ciclo de perforación voladura lo que se busca es cargar lo antes posible y si lo que queremos es cargar la parte central con una densidad y la parte exterior con una densidad diferente lo que desarrollamos son cassettes de dual density de multidensidad de doble densidad y lo que estamos cargando es aquí hemos puesto dos colores de hecho para que se viera es la parte externa de lo que sería el contorno con una densidad baja de 0.6 de 0.8 y la parte de centro alrededor del cuele ya estar metiendo una densidad de 1.1 de 1.2 de lo que necesite la voladura algo que creo que el vídeo tampoco se va a poder ver y es sinceramente una lástima porque es algo muy interesante de ver y algo que me han preguntado me han preguntado mucho cuál es el estado de la técnica actualmente para hacer este tipo de trabajos son los trabajos de bombeables para barrenos positivos para barrenos ascendentes en este caso utilizamos un equipo totalmente robotizado en el que la manguera el equipo busca la boca del taladro introduce una manguera 40 50 metros 30 metros lo que tenga taladro y va cargando poco a poco ese taladro mientras que hay una reacción en el producto y va quedándose adherido a las paredes cuando llega abajo esa manguera es limpiada automáticamente por un sistema que tiene el propio equipo y te deja ya vamos el producto sin apenas goteo obviamente algo de goteo puede ocurrir pero sin apenas goteo y sin apenas problemas de seguridad quien haya trabajado con con anfo inyectado neumáticamente pues sabe que bueno pues que hay mucho polvo que se genera hay muchos finos y eso siempre es algo bastante molesto porque tienes que tener vamos pues también con un traje prácticamente de astronauta porque es no puedes respirar no puedes ver y después de de unos cuantos de unos cuantos barrenos tienes que pasarle la manguera al compañero en este caso la persona está totalmente alejada de los taladros totalmente automático y es una innovación que se está ya utilizando y que estoy seguro que en algún momento se probará también en el Perú porque hay bueno país más venero que Perú no creo que hayan muchos y aquí se va a tener que poner este tipo de tecnología aquí bueno hay una pequeña fotografía del producto como se queda adherido esto era un vídeo que había puesto a ver si por casualidad le da por funcionar pues no le da por funcionar y si a alguien le interesan los vídeos luego los puedo enseñar este era un sistema anterior al robotizado en el que se ve a nuestros compañeros de Maxa Mengana como van cargando una voladura de barreno ascendente manualmente lo cual es una paliza y un y un trabajo enorme porque meter cinco minutos faltan los terminos cinco minutos meter una manguera 15, 20 o 30 metros cargada pues como la de shock o sea es físicamente durísimo entonces por eso se opta por meter un sistema robotizado aquí se veía el sistema robotizado esa es la columna de explosivo que va cargando no lo vamos a ver y por último esos cinco minutos que me faltan los sistemas los cassettes ya no son los cassettes que estaban antes no son cassettes tan manuales ya tienen un sistema muy avanzado de computación en el que tú le estás metiendo un programa el cassette te está bombeando lo que tú le estás diciendo y corta automáticamente toda la la adicción de 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 aditivos o a la redundancia y de producto además de que te está haciendo una lectura continua de lo que lo que está bombeando de las densidades y de los de los sitios reales en caso de seguridad en caso el tema de seguridad pues obviamente te está cortando también cualquier tipo de falta aditivo que de repente se pueda se pueda dar durante el proceso no vamos a ver el vídeo básicamente porque no va a funcionar pero lo que se se empieza a utilizar mucho igual que ya se utilizaba en sistema en operación de tajo abierto son los módulos de diseño de voladuras o de simulación de voladuras de interior en el que nosotros ya podemos diseñar una voladura podemos diseñar todo el parámetro de malla si ha habido alguna corrección se puede variar se puede poner exactamente donde ha sido la perforación hecha y podemos secuenciar la voladura si además de esto le estamos metiendo información sobre las vibraciones sobre el macizo rocoso que tenemos en el punto de voladura nos puede hacer una simulación de las voladuras esperadas a una distancia X lo cual es increíblemente interesante cuando trabajas en sitios especiales peliagudos que te está gastando muchísima preocupación de cómo vas a mantener eso de que si la voladura te va a hundir el túnel etc antes de que ocurra podemos prever los riesgos y ya por último aparte de la tecnología aparte de los explosivos magníficos que existen y de los accesorios que existen es imposible es imposible llevar a cabo una buena voladura llevar a cabo un buen diseño un buen trabajo seguro y deficiente sin un equipo humano que haya sido entrenado que haya sido preparado y sobre todo que tenga un compromiso con su trabajo sin lugar a ninguna duda porque están trabajando en interior en tunelería en minería un fallo puede ser el último fallo y si trabajamos con explosivos puede ser un último fallo tuyo y de toda la gente que está cerca entonces simplemente puedes recordar que esas personas por mucha tecnología que haya esas personas son las que realmente hacen que el trabajo salga adelante y salga en la forma más segura y eficiente y con esto he terminado creo que en los 5 minutos como había dado muchas gracias por la atención espero que no haya sido muy pesado y espero que les haya interesado lo que he intentado explicar buenas noches gracias por la invitación de Daniel y del ingeniero Jaramillo para compartirles en esta ocasión un tema muy importante y que ha sido mencionado tanto por Daniel y como María que es el cierre que quiere el estado de la brecha en infraestructura que el día de hoy tenemos y muy importante las obras de tunelería que el día de hoy el estado está asumiendo construyéndolas y no licitándolas para una concesión como normalmente se ha ido trabajando el día de hoy por ejemplo en Lima tenemos dos obras importantes de túneles una que está en preoperación que es el que une el distrito de el Rima con San Juan del Urigancho y también tenemos una obra de túneles muy importante que se está ejecutando el día de hoy en el aeropuerto hay una obra en la avenida Gambetta donde se está haciendo esta conexión vía subterráneo para que no interfiera con la pista de aterrizaje entonces como verán el estado ha asumido ese rol de ejecutar estas obras de infraestructura entonces vamos a explicar primero antes de entrar al tema de los adicionales cuál es el marco legal de los contratos de obra pública como verán las obras de infraestructura las necesitan primero el estado a través de sus ministerios gobiernos regionales las municipalidades y también los privados hay empresas consorcios otras entidades distintas al estado por ejemplo empresas de electricidad que usan sus propios recursos para hacerse infraestructura necesaria ven esta flecha de aquí donde existe un control de menos a más menos en los privados y más en el estado ¿por qué en los privados va a haber menos control? primero porque en la utilización de estos proyectos de infraestructura normalmente están financiados por créditos de bancos o propios recursos que finalmente no tienen un impacto en el interés colectivo pero por ejemplo en el estado ahí sí hay un hay un control mayor y debido a que detrás de esos proyectos de infraestructura hay un interés colectivo hay un interés social hay además recursos públicos que se están utilizando y que vienen siendo fiscalizados por el órgano que es en este caso la Contraloría General de la República bueno ahí por ejemplo vemos que los proyectos de infraestructura los podemos ejecutar cualquiera en un inicio los privados podemos ejecutar una casa podemos ejecutar una represa concesionada pero por ejemplo en el estado tiene que seguir otras pautas otros procedimientos muy específicos y muy burocráticos que también como mencionaban las ponencias anteriores para hacerse de los proyectos de infraestructura que necesita entonces cuando el estado quiere construir nuestro legislador ha creado ha diseñado una norma que a veces pensamos que no está del todo dada para un proyecto de infraestructura y más aún para un proyecto de infraestructura como tunelería es un régimen mucho más gravoso cauteloso burocrático para los privados porque tiene varios momentos primero el estado no puede ejecutar una obra sin que haya unos pasos previos primero vamos a tener un estudio de prefactibilidad donde se va a ver la viabilidad del proyecto va a haber un estudio de preinversión que implica el diseño de una obra y va a haber ya la etapa de inversión que es la ejecución propiamente dicha entonces ¿cuáles son las razones por qué el legislador ha sido tan burocrático tan cauteloso en la dación de esta norma? básicamente nosotros consideramos dos razones principales como ya comenté anteriormente primero fiscales porque vamos es dinero del estado es dinero de todos nosotros necesita una regulación que permita al estado al funcionario administrar de manera adecuada y alcanzar finalmente las finalidades del proyecto y también hay un interés público como sabemos detrás de cada proyecto de infraestructura hay una localidad hay un sector de la población que espera contar con este proyecto que de alguna manera va a facilitar su vida entonces ¿por qué el estado se ve en la necesidad de realizar obras públicas? primero como ya les he comentado hay un interés público detrás de cada proyecto de infraestructura y también para trasladar riesgos a la empresa el estado no está preparado digamos para administrar directamente la ejecución de un proyecto de infraestructura mucho menos un proyecto de túneles que es muy complejo tanto técnicamente como contractualmente entonces el estado traslada este riesgo al contratista y lo traslada también porque el contratista experto en ejecución de proyectos de infraestructura simplemente también va a administrar mejor el dinero el plazo que tiene para entregar la obra a la obra a la población y también busca a través de esto una asignación eficiente de recursos entonces hay una diferenciación clara entre un contrato privado y un contrato de obra pública en el contrato privado se rige básicamente por el código civil y por las propias normas que las partes de mutuo acuerdo pactan recordamos y en proyectos también de infraestructura privada la regulación propia la asignación de riesgos el sistema de precios las valorizaciones la forma de pago está autorregulado por las partes el contrato es ley entre las partes pero eso no ocurre en los contratos de obra pública hay una preestructura de cual es la asignación de riesgos el sistema de precios y que viene con una norma aquí pueden apreciar que es la ley de contrataciones con el estado a inicios de este año se promulgó el nuevo reglamento de la ley de contrataciones del estado y entró en vigencia la ley 30 225 que es la nueva ley de contrataciones en el cual tuvo unas modificaciones bastante sustanciales en lo que es los contratos de obra pública y ahí hay otras normas que se integran también a la regulación de estos contratos tenemos la ley del sistema nacional de control no podemos olvidar que los recursos públicos siempre son auditados fiscalizados por la Contraloría General de la República y los funcionarios en este caso son mucho más cautelosos en la inversión pública en la asignación efectiva del presupuesto y bueno también la ley de contrataciones del estado y el reglamento nos remite algunas directivas que emite el OCE dentro de sus competencias en el cual interpreta en algunos casos la norma y emite directrices que las entidades deben observar entonces en este marco normativo es que el contrato de obra pública se va a desarrollar luego ya es engorroso procedimiento porque también tiene que haber una licitación previa para que el contrato entre el ejecutor y la entidad pueda suscribirse se llega finalmente a la ejecución contractual aquí hay claramente dos intereses opuestos digamos primero el interés público que es el estado velando por la asignación efectiva del presupuesto porque se culmina el proyecto dentro de los plazos previstos y también un interés privado el interés privado es el interés que tiene el contratista de haberse retribuido por la ejecución del proyecto de infraestructura contratado pero no puede olvidarse que estos dos intereses no deben colisionar y no deben colisionar para llevar adelante el proyecto por ejemplo aquí pueden ver que las partes deben respetar siempre los principios de buena fe corrección colaboración ya entró en el tema adicionales de obra en las obras de infraestructura de túneles hay un riesgo elevado un riesgo mayor que en otros proyectos de infraestructura da las propias características del suelo y de lo que se puede encontrar al momento de la excavación entonces a diferencia del contrato privado donde las partes ya establecen cuáles son sus riesgos o no en el contrato de obra pública ya viene definido por la ley de contrataciones como mencioné y por su reglamento no hay experiente técnico debe ser el dios del diseño que no tenga errores o que no tenga algún ajuste que deba hacerse ya en etapa de ejecución contractual entonces se puede presentar y más aún en este tipo de proyectos de infraestructura riesgos propios de la secuencia constructiva puede aparecer errores en el expediente técnico situaciones de caso fortuito fuerza mayor que para bien la ley transfiere este riesgo al propietario que en este caso es la entidad pero como lo materializa y como se le retribuye el mayor trabajo que puede hacer el contratista a efectos de remediar esos problemas que se presentan en los proyectos de infraestructura la ley prevé los adicionales de obra en la nueva ley está definida como prestación adicional que no es otra cosa que el mayor trabajo realizado por el contratista cuya finalidad depende la culminación del proyecto y que no estuvo contemplado en el expediente técnico esta prestación adicional va a generar un presupuesto adicional que es la cuantificación económica de este mayor trabajo que está haciendo el contratista y que no estuvo previsto en su oferta inicial los adicionales de obra prestaciones adicionales en la nueva ley de contrataciones ha habido un cambio en los numerales también se encuentra regulado en el artículo 34 de la ley de contrataciones y en el artículo 175 y 176 de su reglamento aquí les voy a comentar básicamente cuál es el procedimiento y la regulación en tanto estos adicionales de obra primero debe verificarse dos presupuestos previamente a la ejecución de la adicional debe haber una certificación de crédito presupuestario debido a que como les comento las normas son muy incisivas en el uso de recursos públicos no puede afectarse otro monto al contrato que no sea el previsto para la ejecución de obras que no estuvieron contempladas inicialmente entonces con la emisión de este crédito de esta certificación de crédito presupuestario viene ya una resolución del máximo titular de la entidad esta resolución es necesaria porque ustedes en su calidad de contratista no sé si hay funcionarios públicos no pueden ejecutar obras que no están aprobadas previamente por la entidad y por la simple razón que va a generar que no se pueda cumplir con el procedimiento que voy a explicar y que va a tener un impacto económico porque no se van a ver resarcidos del costo que puede haber significado la ejecución de esos trabajos entonces con la resolución del titular de la entidad se procede a la ejecución de la prestación adicional la norma distingue dos puntos en lo que refiere a prestaciones adicionales los menores al 15% del contrato y los mayores al 15% del monto del contrato original ¿y por qué hace esta diferenciación? porque ambas prestaciones adicionales en su trámite van a tener una diferenciación en la primera como comento solo se necesitaba la autorización de la entidad para su ejecución pero en esta última tiene un procedimiento adicional mayor una vez que es aprobado por el titular de la entidad necesita de la autorización de la Contraloría General de la República la Contraloría tiene un rol bastante activo en lo que refiere a prestaciones adicionales de obra por el tema fiscalizador y de asignación adecuada de presupuestos y por ejemplo va a tener un procedimiento adicional que finalmente termina con la aprobación o no de la Contraloría entonces con esa resolución doble que viene primero por el titular de la entidad y luego por la Contraloría General de la República se puede ejecutar la prestación adicional de obra y que voy a implicar la ejecución de esa prestación adicional el pago se hace distinto que las valorizaciones del contrato principal en cada ejecución como se haya pactado en la Ley de Contrataciones es mensual el pago de las valorizaciones se tendrá que tramitar separados se deberá diseñar una valorización del presupuesto adicional y bueno estos adicionales de obra forman parte del contrato también y en la ejecución de un contrato de obra siempre hay una garantía de fiel cumplimiento que es del 10% según la norma y este monto se hace el 10% del contrato original pero con la aprobación de esas prestaciones adicionales esta garantía de fiel cumplimiento también tiene que ampliarse y luego también nuestro legislador además de prever estos porcentajes para los trámites distintos que deben seguir las prestaciones adicionales de obra también prevé que si en el caso se superara el 50% de prestaciones adicionales de obra el contrato debe quedar resuelto esta resolución del contrato puede generar sobrecostos en el contratista ¿por qué? porque implica la inmediata paralización de la obra salvo por razones de seguridad y en la resolución misma del contrato estas decisiones pueden ser sometidas a arbitraje de acuerdo a los mecanismos que prevé la ley y el contrato que son puede haber una conciliación previa y luego el arbitraje en caso que no se llegue a un acuerdo esos procedimientos de aprobación para la ejecución y para el pago de las prestaciones adicionales tienen un supuesto de excepción y que en los contratos por ejemplo de túneles se presenta de manera mucho más que los contratos de infraestructura por ejemplo viales son los adicionales de emergencia ¿qué sucede si en plena excavación existen derrumbes debido a digamos un mal estudio geotécnico o un suelo que no pudo aguantar las explosiones como explicó anteriormente la otra ponencia la ley prevé los adicionales de emergencia esos adicionales de emergencia están exonerados en principio de los procedimientos de aprobación no van a seguir todo el trámite que debe seguir las prestaciones adicionales de obra para su ejecución y reconocimiento esta norma que prevé la ley y el reglamento es ciertamente de mucha ayuda es una herramienta legal que posibilita que el contratista y la supervisión o la entidad tome acciones inmediatas para la ejecución de estas prestaciones adicionales y porque son inmediatas porque implica como vamos a ver aquí un carácter de emergencia como les explicaba en las obras de túneles puede haber este tipo de emergencias y la norma la define que puede afectar el medio ambiente o poner en peligro a la población los trabajadores o la integridad misma de la obra digamos que ha habido un derrumbe en un túnel que implica que se pueda perder una parte ya avanzada ejecutada de la obra pero que a través de una solución rápida se pueda mitigar estos daños entonces la norma prevé que en estos casos se puede exonerar al contratista de este procedimiento y la entidad simplemente autorice luego de ejecutar la prestación adicional para que se proceda al pago debe tenerse en cuenta que pese a ser un poco más innovadora este dispositivo legal recoge la prohibición que comenté del 15% de los adicionales es decir necesita también la autorización previa de la contraloría no para la ejecución en este caso sino para el pago también la contraloría en la directiva 02-2010 como pueden ver tiene una tiene una regulación muy similar a la que da la ley de contrataciones y el reglamento pues la considera que la prestación adicional comprende obras que pueden afectar que su ejecución puede afectar el ambiente o poner en peligro a la población o a los trabajadores sobre integridad de la misma entonces como verán la ley de contrataciones en lo que refiere a adicionales de obra traslada el riesgo gracias a Dios a la entidad de los defectos que pueden generarse en el diseño de la obra y en la ejecución por situaciones no previsibles y que no son imputables al contratista esta asignación de riesgos para la entidad en este caso implica que se deban respetar también unos procedimientos porque el reconocimiento del daño sobre el costo que pueda generarse no es automático la norma es excesiva en sus procedimientos y si no se siguen esas disposiciones que establece la Contraloría General de la República la ley de contrataciones no es posible la ejecución y se traba también la continuidad del proyecto aquí tenemos un ejemplo de adicional de emergencia que puede generar una controversia ejemplo una entidad solicita la ejecución de una adicional de emergencia debido a digamos un derrumbe si es una obra de vial el contratista se niega a ejecutar la entidad ordena nuevamente la ejecución y amenaza con resolver el contrato aquí debo mencionarles que los contratistas están obligados a ejecutar las obras adicionales siempre y cuando las condiciones y el precio sean pactados mutuamente el contratista cata entonces y ejecuta la la el adicional de emergencia como este adicional de emergencia no requiere un procedimiento como el que he explicado lo ejecuta y luego reclama el pago y que sucede que la Contraloría tenía el pago del adicional de obra esto puede suceder mucho en los proyectos de infraestructura complicados como son los túneles y que va a generar una controversia aquí les quiero comentar algo y para no ser muy largo en la exposición que la asignación de riesgos en este caso afecta al contratista debido a que ejecuta la obra por una orden de lentidad y que luego se le niega el pago el día de hoy hay una corriente bastante fuerte de los tribunales arbitrales en solución de controversias que deniegan los pagos de estas obras cuando no han tenido aprobación de la entidad o deniegan adicionales o no han tenido la autorización previa a la Contraloría General de la República nosotros consideramos que estas decisiones en algunos casos si bien es saludable y puedan ser procedentes en otro caso consideramos que esta norma implica un ejercicio en algunos casos abusivo del derecho de las entidades y especialmente de la Contraloría General de la República en conclusión entonces podemos ver que en las obras públicas es importante asignar los riesgos y lo hace efectivamente y además es importante seguir los procedimientos que la ley establece no es nuestra recomendación aventurarnos en la ejecución de obras que no han sido previamente aprobadas porque tienen una contingencia alta de reconocimiento económico por parte del contratista para el contratista y por parte de la entidad además de que podemos concluir también que los adicionales de emergencia es una herramienta muy útil que ha servido en muchos casos en obras muy complicadas de infraestructura y que dan la herramienta legal a su privación al contratista tomar medidas efectivas y rápidas para la solución de problemas gracias